En Medellín, las cámaras de seguridad de identificación facial se han convertido en el arma más contundente para luchar contra los vándalos en el estadio. En las últimas horas, dos jóvenes fueron detenidos. Andrés Noreña, ¿lo que sucedió con estos aficionados? Mónica, televidentes, muy buenas tardes. Hay cámaras tanto dentro como afuera del escenario deportivo. En este último caso, dos hombres, dos aficionados al fútbol, fueron encontrados rayando el bus del Deportivo Independiente Medellín y también las afueras del estadio Atanasio Girardot. Estos dos hombres fueron capturados por la policía y están siendo judicializados. Pero quiero mostrarles por qué las cámaras se han vuelto en un mecanismo más que efectivo para las autoridades aquí en el estadio. Justamente les voy a mostrar las cámaras de identificación facial que están ubicadas, en este caso, en la visera de la parte occidental del estadio Atanasio Girardot. En total son 170 cámaras, 35 con identificación facial, que han ayudado sobre todo en los más recientes inconvenientes. Recordarán ustedes que una semana atrás fue identificado un aficionado que lanzó una navaja al campo de juego. A través de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del estadio, estos dos aficionados fueron descubiertos rayando el bus del Deportivo Independiente Medellín. De inmediato fueron detenidos por la policía por actos vandálicos. Reaccionó de forma oportuna y da con la captura de las dos personas que habían hecho esto. El Atanasio Girardot es el estadio con más videovigilancia del país, 170 cámaras, 35 de ellas con identificación facial, ubicadas en los accesos, corredores, escalas, tribunas y en los alrededores del escenario deportivo. Este año, dicho componente permitió la identificación y sanción de 228 asistentes al estadio con la ley del fútbol. 360 grados cubiertos sin ningún tipo de inconveniente, igualmente los corredores internos, los ingresos, tenemos cámaras de reconocimiento facial que en la actualidad, por ejemplo, están siendo renovadas en materia de software para tener, por supuesto, mejor capacidad de control de ingreso. Uno de los casos más recientes fue el del aficionado que lanzó una navaja a un jugador de millonarios. El hincha fue identificado por las cámaras. Su conducta generó una sanción de dos fechas a la tribuna, una multa al Medellín y una denuncia penal de la di mayor en contra del agresor. Tiene un proceso judicial, continúa el proceso judicial para verificar con los elementos materiales probatorios qué edición toma la fiscalía, pero en el momento está en libertad. Según la policía, a partir de estos acontecimientos se endurecieron los controles y requisas antes del ingreso al estadio. Se analiza también la posibilidad de instalar detectores de metales en las puertas de acceso. Allí en imagen estamos observando uno de los dos centros de monitoreo que tiene el estadio Atanasio Girardot. Este ubicado en la parte superior de la tribuna occidental y el otro ubicado también en los bajos aquí de esta misma tribuna y desde donde se está. Monitorean todas las cámaras de las que les estamos hablando y qué tan buenos resultados en este caso le han dado a las autoridades. Información desde Medellín en el estadio Atanasio Girardot.